2 2 3 4 5 5 8 9 10 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 17 18 20 20 20 20 Esa luz que dije, a ver si yo tenía música para no ponerla, pero no tenía, no encontré y luego por qué. ¿Cómo se llama? Consejos de un amor, condiciones que debe tener una mujer para ser bella. ¿Ya? No, condiciones que debe tener una mujer para ser bella. Ya, ya lo ubiqué. Que salga el otro pecho en el otro, venga. ¿No era del galán o era la otra? No, la de concierto de la otra. Ah, la de concierto de la otra. ¿Sí? Ok. Ahí va. Señora Saovidio, que por mí fue marcado. Hallarás en el cuento que yo no he mostrado. Hay muy buenas maneras para el enamorado. Paz y lo planas son. Por mí fue amaestrado. Si quieres amar dueñas, como a cualquier mujer, muchas cosas tendrás, tendrás primero que aprender, para que ella te quiera, enamora, coger. La de concierto de la otra. 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 de esta talla, de dueña, con órganes hermosos, expresivos, lucientes, con largas pestañas, bien claras y rientes, las orejas pequeñas, delgadas para mientes, y en el cuello alto, así, no están las gentes, la nariz apilada, los dientes menudillos, y iguales muy blancos, un poco a patadillos, las vencías bermejas, los dientes agudillos, los labios de su boca, bermejos, angustillos, la su boca pequeña, así de buena guisa, su cara sea blanca, sin vello, clara y grisa, no tiene que la veas, primero sin camisa, la forma del cuerpo, te dirá, esto aquí está, si quieres amar a dueñas, o a cualquier mujer, muchas cosas tendrás, mientras primero que aprender, para que ya te quieras, te enamoras coger, y primeramente mija, que es mujer, escoger. ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Gracias por el trabajo muy bien!